Nosotros continuamos con las parábolas sobre el reino de Dios, según el evangelista Samarcos, el capítulo 4, que nos va presentando varias parábolas. Hoy tenemos otras dos, una de ellas que dice que este reino de Dios tiene su fuerza propia, crece por sí mismo, así como una semilla. Y la segunda que nos enseña que a veces algo pequeño, por más pequeño que parezca, puede producir algo muy grande sin que nosotros nos demos cuenta. Hermanos y hermanas, si queremos estar atentos a esto, si quieres aprender más sobre esto, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente humilía. Muchas veces los seres humanos tenemos así un cierto complejo de grandeza, de creer y de pensar que las cosas dependen de nuestro esfuerzo, de que yo tengo que hacer esto, de que el otro no sé qué, de que todo depende de mí, del ser humano. Claro que sí, nosotros tenemos un papel importantísimo en la sociedad, en el mundo, y por ende en el reino de Dios. Pero las parábolas de hoy nos dicen que parece que las cosas de Dios van un poco en la contramano de esta visión del hombre. Una de las parábolas nos dice que el reino de Dios es como una semilla sembrada en la tierra, que no es que porque fue ahí sembrada o porque el campesino que sembró dice tienes que nacer y tienes que crecer, ella va a hacer esto. No, ella tiene dentro de sí misma esta fuerza. O podríamos hasta decir así, no es porque los botánicos, los estudiosos, los científicos dicen que esta semilla tiene que nacer, que ella va a nacer. No, la semilla tiene su propia fuerza. No es porque se señala en el calendario que va a iniciar la primavera que las plantas, que las flores van a aparecer. No, todo esto tiene su propio camino. Es Dios, podemos decir, según la visión cristiana, que da todo esto, esta fuerza propia en las cosas de la naturaleza y por ende en las cosas de su reino. El reino de Dios también tiene su propia fuerza. A veces yo digo, voy a cruzar mis brazos y este reino va a quedarse ahí. No, claro que va a tener más dificultades, pero Dios tiene siempre su forma de realizar. Y generalmente nosotros los seres humanos buscamos grandes cosas. Queremos los grandes regalos, queremos los autos más importantes, queremos el último celular. Todas estas cosas estamos buscando. Y el Señor nos enseña que una semillita así chiquitita, del tamaño de una semilla de mostaza, puede producir un árbol donde los pájaros del cielo vienen a abrigarse. Así es el reino de Dios. A veces decimos, no, la técnica, la ciencia, mis equipos, con esto yo voy a transformar el mundo. No. La transformación del mundo, infelizmente, no depende de esto. No depende tanto de mi esfuerzo o solamente de mi esfuerzo, y no depende tampoco solamente de la técnica, de los equipos que yo tengo, de todas estas cosas. Claro que todo esto ayuda. Mi esfuerzo, mi dedicación, los elementos que yo tengo. Ahora, si yo no tengo a Dios, si yo no hago esto por el reino de Dios, seguramente este reino no va a desarrollarse, no va a alcanzar lo que Dios espera de nosotros. Como cristianos estamos invitados en primer lugar a confiar en Él, a poner en Él toda nuestra esperanza y a trabajar como enviados suyos en el mundo. Así claro que podemos hacer muchas cosas, así pequeñas acciones seguramente producirán muchos frutos en este mundo tan necesitado. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.